Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy, pero muy buen mediodía. Comenzamos una nueva edición de este informate aquí en la pantalla de Canal 7 de Cablevisión. Como siempre, informate edición de verano. Estamos en este día miércoles 5 de febrero. Ha llegado el alivio, las lluvias y el mal estado de la garganta también. Ha llegado para el día de hoy. Aquí estamos para hacerles compañía a ustedes hasta la hora 14. Por supuesto, desarrollando toda la información en lo que respecta en el ámbito local. Variada información tenemos en el día de hoy para compartir junto a ustedes. Y bueno, el saludo, como siempre, gracias por recibirnos a través de la pantalla. Y lógicamente a través de las redes sociales o Facebook, allí donde tenemos la transmisión en vivo. Bien, la hora 12.37 minutos. 20 grados, 7 décimas la temperatura. Realmente ha bajado mucho la temperatura. Bueno, no hemos tenido por lo menos tormenta severa en nuestra ciudad y zona aledaña. Pero en otras localidades que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, sobre todo el sur de la provincia, la han pasado realmente muy mal en el día de ayer con vientos muy fuertes, mucha caída de granizo con viento que ha hecho varios destrozos. Pero bueno, aquí por lo menos no ha pasado nada. Anoche se levantó un viento fuerte. Sin embargo, bueno, después parece que calmó un poquito y hubo alguna llovizna y que después, bueno, llovió durante la madrugada. 10 milímetros aproximadamente la lluvia caída hasta el momento. Si bien no es mucha, pero bueno, se espera todavía mal clima durante el día de hoy. Que ya nos vamos a meter con el pronóstico del tiempo a ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional para esta zona norte de la provincia de Buenos Aires. Donde vamos a tener chaparrones, algunas tormentas que se pueden estar originando en el transcurso de este día. Donde para la noche también lluvias, chaparrones que se pueden estar originando. Y para mañana, ya jueves, yo pensaba que iba a salir el sol temprano, pero no. Vamos a tener lluvias durante la madrugada, parte de la mañana. Hay un mejoramiento temporario hacia el día de mañana por la tarde. La temperatura máxima estará cerca de los 29 grados. 21 la temperatura mínima para el día de mañana jueves. Así que bueno, continúa el mal clima. Esta mañana lo miraba extendido. El pronóstico, por lo menos hasta el día sábado, vamos a tener mal clima aquí en esta región. Bueno, pronóstico del tiempo, ya lo hemos pasado. Nos metemos ahora con los sorteos de quinielas a ver qué ha pasado en la mañana del día de hoy. Como siempre, con su presentación. Presenta los sorteos de las quinielas en Informate, agencia de las hermanos. Con su boleta no ganadora, participa de importantes sorteos mensuales. En esta mañana, sorteo de la primera de la ciudad, arrojó el número 1552-1552. Primer premio en la quiniela de la ciudad, mientras que en la provincia de Buenos Aires, el 1891-1891. Ahí estamos con los sorteos, primera de la mañana, como siempre, con su presentación. Los números favorecidos fueron una gentileza de agencia de las hermanos, dos direcciones y la confianza de siempre. ...que vamos a estar llevando adelante en el día de hoy. Vamos a comenzar con esta entrevista realizada en el día de ayer, con esta nueva designación que hubo en la Municipalidad de Colón. Tiene que ver con el nuevo delegado de Sarasa, en este caso, quien, bueno, estará, obviamente, trabajando allí en la localidad de Sarasa, siendo el nexo entre los habitantes de Sarasa y las instituciones, y, por supuesto, el municipio de la ciudad, para, bueno, obviamente, trabajar por la localidad. Estamos hablando de Roberto Zimmerman, ¿está bien dicho, no es cierto? Roberto Zimmerman, bueno, un militante, en este caso, viene del sector de Oscar Concentino. Estuvo trabajando en el Consejo Deliberante, allí creo que compartiendo la Secretaría, en el bloque que lleva adelante Oscar Concentino. Bueno, ha sido también un militante de lo que fue la campaña del doctor Ricardo Casi, también trabajando arduamente, y, bueno, ahora va a estar a cargo, ya está en funciones, en lo que respecta al nuevo delegado de Sarasa. Ayer estuvimos dialogando con él y contaba esto. Recién estuve iniciando, la verdad que muy agradecido con Ricardo por la designación. También decirle que voy a tratar de poner lo mejor de mí para desempeñarme en el cargo, a él y a todos los vecinos, ¿no? Por ahí, por lo poco que pudiste charlar con los vecinos, más allá de que todavía, bueno, hay que acomodarse, hay que adentrarse, hay que conocer un poco más, yo creo que la deuda pendiente es el acceso, que creo que es lo que te lo van a reclamar todos. Eso es seguro. Lo primero que mencionaron fue el acceso, obviamente que eso no pasa por mis manos, en este momento no pasa por mí poder solucionar eso, sí, distintas cosas, pero el acceso en este momento no pasa por mis manos. Después, el tema de la salita, de coordinar con educación, de coordinar con los empleados de la localidad, sí, pero bueno, lo del acceso tiene que ser algo tratado ya directamente con Ricardo, con provincia, ya no es algo que pueda pasar por mí. Bueno, lo que tiene que ver con las distintas coordinaciones, bueno, vos mencionabas los empleados, la salita, bueno, ¿cómo está todo eso? No, no, eso está todo en condiciones, bueno, lo que educación todavía no arrancó, así que todavía no me han podido coordinar nada, coordinar nada, pero después lo que la salita sí, ya coordinamos con el nuevo director del hospital, que es Renato Certo, a que se haga presente la semana próxima, y ya ver cualquier falencia, solucionarla. El tema de empleado, la verdad que bastante bien, faltaba herramienta, que ahora ya se consiguió, ya está solucionado, así que, no, eso va encaminado, estamos tratando de reactivar lo que era la delegación, que hace años que estaba cerrada, así que yo calcularía que ya en una semana, 15 días, va a estar reactivada la delegación también. ¿Cómo es el trabajo tuyo? Digamos, estás yendo todos los días, ¿hay posibilidades de que te quedes allí? Sí, sí, yo estoy yendo todos los días, yo viajo todos los días. No, la verdad que en mi caso, momentáneamente yo tengo familia acá, y por eso viajo todos los días, yo todos los días, 8 de la mañana estoy allá, hasta el mediodía, cuando, como hace muy poco que estoy yendo, solamente en una oportunidad fui a la tarde, pero hay momentos que también voy a tener que viajar a la tarde, y bueno, se hará, pero viajando, estoy viajando todos los días. Bueno, Roberto, éxito en esta gestión, y bueno, por algo el intendente te ha designado, y bueno, esperemos que los vecinos también den su aporte, ¿no? Sí, sí, bueno, muchísimas gracias a vos, te repito, muchísimas gracias Ricardo por esta designación, repito que, bueno, voy a poner lo mejor de mí para poder desempeñarme, que los vecinos sepan eso, y nada, muchísimas gracias, y esperemos hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, bien, ahí estábamos, con la palabra de Roberto Zimmerman, quien va, está a la cargo, bueno, llevando adelante, allí los trabajos, obviamente, como decía, siendo el nexo, allí entre los habitantes, que están allí en Sarasa, y por supuesto nuestra ciudad, principalmente lo que es la municipalidad, salud, educación, y demás. Bueno, la hora 12.45 minutos, va subiendo la temperatura, vamos a tener un lindo día hoy, lindo para las tortas fritas, muchachos, ¿qué les parece, chicas y chicos? ¿eh? Acá me están diciendo que se hacen tortas fritas, pero es muy temprano para las tortas fritas, Mili. ¿eh? ¿que hagan en casa? No, no, en casa no estamos haciendo tortas fritas últimamente. Bueno, bien, en un ratito vamos a estar jugando al 7 y medio, ¿eh? Esperemos que aparezca el borra hoy, viste que ayer se cortó, se cortó la llamada telefónica y no pudimos retomarla, bueno, no seguramente daba ocupado, por eso mismo no lo pudimos sacar al aire. Bueno, tengo por acá una información, tiene que ver, en este caso, con el arco limitador, recordamos que hace algunos días atrás, una pala, enganchó, una pala mecánica estamos hablando, enganchó el arco limitador, en este caso tiene que ver, a la altura de calle 21 y 38, y estamos viendo algunas imágenes, estas fueron de ahora, donde, bueno, rápidamente Obras Públicas tuvo que sacarlo, porque había quedado a punto de caerse. En las últimas horas, pasó por la esquina, de 21 y 38, una camioneta, y enganchó restos de los caños del arco, con un bloque de hormigón, y se lo llevó, se lo llevó, y ahí estamos viendo la marca, en el pavimento, esta camioneta, que ha enganchado, yo calculo que no debe haber visto, porque si arrastras un pedazo de hormigón, con caño, o con este elemento que había allí, te tendrías que haber dado cuenta, por el ruido, iban enganchados, y arrastrando por calle 21, y encima, en contramano, nos dicen por acá, deteriorando la carpeta asfáltica, por un lado, bueno, la persona que enganchó esto, se tendría que haber dado cuenta, y por el otro lado, obras públicas, tendría que haber sacado todo, para que ningún vehículo se lo enganche, o sea, ahí, obviamente, allí, podemos, sacar estas conclusiones, ¿no? Pero bueno, la persona que enganchó, seguramente no se ha dado cuenta, pero miren cómo ha quedado, el pavimento, allí en calle 21, ¿eh? Bueno, 21 y 38, allí está, el arco limitador. Bueno, ahora vamos a estar hablando, en un ratito nomás, porque hubo varios hechos delictivos, en nuestra localidad, vamos a tener la comunicación, si todo marcha bien, con Marcelo Bataglia, secretario de Seguridad, porque en las últimas horas, hubo varios hechos, también vamos a hablar, con respecto, respecto a la agresión, al inspector municipal, tenemos unas imágenes allí, para mostrarles también, así que bueno, variada información, que vamos a estar compartiendo, en el transcurso de este día, miércoles 5 de febrero, ¿eh? Bueno, tenemos la comunicación, tenemos la nota con Gorosito, ahí está, bien, los chicos me dicen que sí, porque bueno, fue hace un ratito nomás, queríamos ver si estaba ya lista, vamos a escuchar ahora, la palabra de Diego Gorosito, quien es el papá, de Damián Gorosito, que se encuentra aquí, en el hospital municipal, recordamos, este accidente, que fue allá, por el 12 de enero, donde bueno, viajaban estos jóvenes, que realmente, bueno, fueron accidentados, donde fueron derivados, con muchas complicaciones, y demás, así que bueno, vamos a escuchar, la palabra de Diego Gorosito, papá de Damián, nos contaba esto, en la mañana del día de hoy. Bueno, mira, Damián está estable, está bien, gracias a Dios, hoy lo tenemos acá, en Colón de vuelta, está saliendo, de ese grave accidente, que tuvo, de a poquito, pero bueno, él tiene, todavía una lesión, que mañana será operado, en la clavícula, estamos operando, una próstese, que bueno, que hoy, que mañana, que pasado, no nos manda la mutual, pero bueno, el doctor Rojas, nos va mañana a operarlo igual, porque no se puede esperar, ya más del tiempo, que se pasó, y bueno, y agradecer, agradecer obviamente, a mucha gente, de Colón, a los pelegrinos, a todos los que apoyaron, con un granito de arena, saludos, mensajes, la verdad, que un aliente, cuando estuvimos en Pergamino, también, la gente de Pergamino, muchos médicos, que estuvieron alrededor de los chicos, que la verdad, por los tres, estamos hablando también, que una barbaridad, por todos los médicos, y hoy estamos un poquito, renegando, como quien dice, por el tema, de que la mutual, no me lo toman, en un instituto, que realmente necesita, para que se pueda componer, como realmente tiene que ser, que te llamo, que te mandan, que mandame los papeles, que de acá para allá, mil vueltas, y todavía estamos esperando ese tema, me mandan del hospital ahora, hacer un recurso de amparo, para ver si podemos, apretar un poquito, para que, porque esto se maneja, es todo plata, vamos a ser sinceros, si uno tuviera una moneda, lo llevaría donde es, y estaríamos todos bien, pero bueno, se maneja así, los costos son altísimos, pero bueno, veremos, en el transcurso de mañana o pasado, que nos llame la mutuola, a ver si lo podemos ubicar, en algún lugar. Me contaba fuera de cámara, bueno, que también necesita, aprender casi prácticamente, todo de nuevo, hablar, tal vez movilizarse, movilizar su parte del cuerpo, brazos, piernas. Todo, 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 sí, empezar de vuelta de cero, es como tener una criatura grande, pero él está conociendo, está hablando, no vamos a decir que no dice nada, dice, nos conoce, hablamos, lo levantamos de la cama, lo ayudamos a caminar, porque se nos cae, bueno, tiene todos esos problemitas, pero de a poquito, todos los días, él mejora, pero, lo que le podemos hacer nosotros, con lo poquito que le hace la quinesióloga, no alcanza, necesita fisioterapia, quinesiología, fonodióloga, todo lo que es el tema de la cabeza, montones de cosas, distintas terapias, exactamente, que bueno, acá en Colón no la tenemos, y que si las tuviéramos, tampoco, por ahí están hoy, la cooperativa eléctrica de Colón, tiene que hacer eso, y siempre estamos ahí dando vuelta, que hoy no está, que mañana sí, que no se puede, y bueno, necesito yo algún lugar, donde se junten todos, y que estén todos los profesionales con él, y lo puedan trabajar realmente, como tienen las cosas. Diego, siempre fue la unión, la comunicación, entre el resto de los papás también, ¿sabés algo del estado del resto de los chicos? Bueno, nosotros, gracias a Dios, que estuvimos, estuvimos juntos, con la papá de Martín Ramos, y la mamá, ese día que pasamos, esos 14, 15 días en pregamino, los primeros días fue complicado, por no ser donde ubicarnos, que estábamos afuera, que íbamos de vuelta, pero bueno, viste, siempre gente buena, que nos donó en un departamento, para estar unos días, nos llegaron mercadería, o el estar, y bueno, con eso fuimos tirando, mientras los chicos se rehabilitaban en la, en la, en el hospital, eh, hablando de Martín Ramos, y de Ramiro, eh, yo creo que entre hoy y mañana, yo lo llevaban al instituto, porque ellos tienen la pequeña familia ya, que creo que ellos ya lo han dedicado, directamente al instituto, en Junín. Diego, como para ir cerrando, bueno, los chicos pudieron, decir algo, descifrar algo, qué fue lo que pasó realmente ese día del accidente? eh, mirá, por lo que yo tengo entendido, como sabemos todos, eh, ellos iban para Ferrer, a jugar un torneo, que siempre juegan todos los años, y, pareciera que se revienta una goma de atrás del auto, y bueno, el auto se despista, hacia el lado contrario, y entra a volcar, despidiéndolo a los tres chicos involucrados, este tema, si lo va apretando el auto, lo va torciendo adentro, viste como son estos golpes, bueno, y bueno, pasa lo que estamos hoy viviendo, no? los chicos, bueno, vos me comentabas que Damián, tal vez no tiene alguna, reflejo, pero nada, casi nada de memoria, no, casi del momento del accidente, nada, él solamente por ahí, me dice, quiero estar bien, y empieza a mover las piernas, como para así, quiero poder moverme, para ir a jugar fútbol con el hermano, no sé si reflexiona por el momento que él iba para allá, o con ganas de ya salir de acá adentro, viste, y bueno, por eso, muchas cositas de él, recién está recordando cosas de, bueno, de la familia, de nosotros, pero, le cuesta, le cuesta mucho todas esas cosas, si vos no le preguntás, viste, él por ahí se queda pensando, y bueno, y después agarra, o entiende las cosas. Diego, bueno, te agradezco este momento, te agradezco este momento, y bueno, desde ya, toda la fuerza, para que también se recupere, y bueno, lo va a hacer seguramente un chico joven. Sí, sí, yo creo que él, pudiendo rehabilitarse como tiene que ser, no le va a costar a los tres, porque están ellos tan, tienen gana, tienen gana de salir de todo esto, pero necesita la gente que está especializada en todas estas cosas, sin ello, creo que se nos va a poner difícil recuperarlo, y bueno, pero yo creo que bueno, ahora moviéndolo un poquito, viste, golpeando las puertas, que estoy golpeando por todos lados, a ver si me dan una mano, porque ya te digo, estos son costos altísimos, que yo, imposible que lo pueda pagar, a ver si podíamos llevarlo, o qué sé yo, tratarlo acá en Colón, con realmente, también con gente, que se especializa en todas las cosas que estamos necesitando. Bueno, bien, ahí estábamos, con la palabra de Diego Gorosito, lo último que decía, golpeando todas las puertas, bueno, los costos de rehabilitación seguramente deben ser muy altos, muy difícil de costear, así que bueno, esperamos que todo esto se pueda realizar, de alguna u otra forma, siempre hay alguna mano solidaria, o bien a través del municipio y demás, así que bueno, muchísimas gracias por la entrevista, bueno, dándonos, obviamente, todo un panorama, digamos, de cómo en este caso está Damián, y también los demás chicos accidentados, allá por el 12 de enero, muchas gracias a Diego Gorosito. Bueno, la hora 12.55 minutos, bueno, hoy hubo una reunión, atención con esto, porque la reunión tiene que ver con, controles y habilitaciones de espectáculos y fiestas, y ahí vemos algunas imágenes, en la mañana de hoy se desarrolló una reunión, en el Salón Oval de la Municipalidad de Colón, con la presencia del Intendente Interino, Pablo Pino, y áreas a cargo de habilitaciones, seguridad, asesora letrada, seguridad de higiene, ingresos públicos, tránsito y policía municipal, en este sentido se aclararon, aspectos inherentes a la normativa vigente, exigencias en materia de seguridad, expendio de bebidas alcohólicas, que tienen que ver con el REBA, y otras cuestiones vinculadas a la organización de espectáculos públicos de gestión privada, y al respecto, la municipalidad viene desarrollando acciones con cordantes, en cuanto a si se llaman o las llamadas previas, y al control, en este caso, que tienen que llevar adelante, con respecto a las famosas y llamadas previas que se realizan. Así que, bueno, por otra parte, la idea es convocar a titulares de emprendimientos privados, algunos de los cuales concesionan espacios de instituciones, tales como clubes, para el desarrollo de estas actividades, y en este sentido, habrá de trabajarse, en los casos, que no exista, bueno, personalidad jurídica, o que no estén cumpliendo con las exigencias de la ley, para avanzar sobre la materia. Y una reunión, que bueno, bienvenido sea, para tener un mayor control, sobre las fiestas privadas, y todo en general, con el espeño de bebidas alcohólicas, y demás. Bueno, la hora 12.57 minutos, hacemos la primera pausa, chicos, primera pausa, y ya volvemos con más informate, en este mediodía, en este mediodía tarde, que compartimos aquí en la pantalla de Canal 7. Ya volvemos. Si dejas para lo último, las tasas municipales, esta vez, priorizá las cuentas claras. Si te pones al día, quedamos a mano. Plan de regularización de deudas, contado, o 4, 12 y 24 cuotas. Infórmate, en dirección de ingresos públicos. Municipalidad de Colón. Montanari Multimarcas. Tenemos todas las marcas de autos cero kilómetros. Más de 150 usados, para encontrar el modelo justo. Te financiamos tu cero kilómetro, con tasa 0%. Créditos prendarios, con tasa fija y tasa uva. Visita nuestro catálogo de usados, en www.usadosmontanari.com.ar. Montanari Multimarcas. Número 1 en ventas. GNC Norte. En la tradicional esquina de Boulevard 50, esquina 9. Cargas de GNC las 24 horas. Lubricantes y accesorios. Nuestro renovado espacio. Ahora se llama Feten Feten. Cálido ambiente con buena música, para disfrutar en familia o con amigos. Venite a Feten. A disfrutar los mejores desayunos y meriendas, con nuestros cafés Segra Fedo. Hamburguesas con variedad de presentaciones y sabores. Tenemos la única canilla de cerveza tirada Quilmes en Colón. Pasa por GNC Norte. Y quédate en Feten Feten. Que la esperanza se transforme en la construcción colectiva de la dignidad y la alegría. Feliz 2020. Es un deseo de la Municipalidad de Colón. Carlos Macieri y compañía. Más de 50 años presente en el mercado nacional e internacional. Tecnología de última generación para optimizar la calidad de nuestros productos. Hilos de multifilamento. Bolsas y envases de polipropileno con impresión personalizada. Cintas de alta resistencia. Tejidos de rafia de polipropileno. El orgullo de contar con el valioso trabajo de la Fundación Carlos Macieri. Pensada para el apoyo y crecimiento intelectual de niños y jóvenes. www.macieritextril.com.ar Informa la Cooperativa Eléctrica de Colón. Conexión clandestina. Una conexión clandestina es una instalación conectada de manera irregular a la red de distribución de energía eléctrica. Este hecho puede constituir delitos penados por la ley tales como fraude, robo o hurto. Manipular el medidor también es un delito. Las sentencias dictadas por el uso indebido de energía eléctrica recaen sobre el usuario del servicio, independientemente de quien realice la conexión. No se deje engañar. Las conexiones clandestinas dañan la red de la cooperativa y de esta manera desmejoran el servicio de los usuarios de la zona. Denuncie de manera anónima llamando al 0800-666-8663. Informo la Cooperativa Eléctrica de Colón. Servicio de Radiología de SEMI. Radiología digital a través de un equipo de última generación. Exámenes preocupacionales. Contamos con ortopantomógrafo digital. Primer equipo en Colón para radiografías panorámicas dentales. Estudios cefalométricos y lateral del cráneo. Atención de todas las obras sociales y prepagas. Servicio de Radiología de SEMI. Calle 19 entre 45 y 46. Teléfono 422-638. UATRE. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. El campo como motor de nuestra economía. Y los trabajadores rurales como sus protagonistas. Cuidamos la salud de la familia rural en cada rincón del país. Fomentamos el turismo social. Es nuestra consigna. Prevenir y erradicar el trabajo infantil. Para UATRE. La capacitación es un factor fundamental de crecimiento. Sabemos que promover las actividades culturales. Es afianzar nuestra identidad. UATRE. 70 años con los pies en la tierra. Residencia Peñiel. Hogar para la tercera edad. Brindamos actividades recreativas respetando la autonomía de cada abuelo. Somos un hogar cotidiano con amor y calidez humana. Porque una buena calidad de vida es nuestro objetivo. Los residentes pueden ser visitados en todo momento. Alimentación basada en nutricionistas y respetando prescripciones médicas. Enfermería a las 24 horas y médico de cabecera. Residencia Peñiel. Calle 25 entre 50 y 51. Hogar para la tercera edad. Cooperativa Agrícola. La Unión de Alfonso. 85 años de trayectoria y gran variedad de servicios para nuestros asociados. A las 5 plantas de acopio y comercialización. Le sumamos agroinsumos y asesoramiento técnico. Autoservicio. Ferretería y corralón. Estación de servicio. ACA Salud. El brazo asistencial de la Asociación de Cooperativas Argentinas. La tranquilidad de asegurar en nuestra agencia de seguros. La segunda. Cooperativa Agrícola Limitada. La Unión de Alfonso. ¿Soñás con lugares que siempre quisiste conocer? Flamingo Travel. Lo hace posible. Salidas a Carlos Paz. Cataratas. Merlo. San Rafael y Mendoza. Vos elegís el destino de nuestro país. Y nosotros te organizamos el viaje. Con Flamingo Travel. Disfrutá la vida viajando. Y conociendo nuevos paisajes y culturas. Flamingo Travel. En Colón. Calle 53. Entre 18 y 19. Soda y Agua Reco. Una empresa coloniense que elabora productos de máxima calidad. Mediante el sistema de osmosis inversa, elaboramos un agua de excelente pureza. Soda y Agua Reco. Servicios a domicilio. Calle 16 entre 43 y 44. Suteba. En defensa de la educación pública. Asesoramiento gremial. Coseguros. Reintegros. Cobertura de medicamentos. Convenios con ópticas y bioquímicos. Beneficios sociales. Cobertura por nacimiento, casamiento, fallecimiento y jubilación. Turismo. Hotelería propia y contratada. Suteba. Delegación Colón. Calle 20 entre 46 y 47. Teléfono 02473-1540-0193. Si vos podés, pagá las tasas municipales. Con esa moneda le damos la leche a los pibes y las pibas de Casa del Niño. Ayudá a la Muni. Plan de regularización de deudas. Contado O4, 12 y 24 cuotas. Infórmate en dirección de Ingresos Públicos. Municipalidad de Colón. Contado O4, 12 y 48. Contado O4, 12 y 48. Luego de la pausa comercial, ahora 13, 6 minutos en todo el territorio nacional. Tenemos una comunicación telefónica. Ahora vamos a charlar con Rodolfo Piracini. Muy buen día, muy buenas tardes para vos, Rodolfo. En este caso, Rodolfo Piracini, hace muy poquitas horas o algunos días también, que venía circulando la versión de que se iba a incorporar a la planta municipal, en este caso allí con una designación. En este caso tiene que ver con asesor institucional. Rodolfo Piracini, muy buenas tardes. ¿Cómo dice que le va? Hola, Walter. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo para todos. Es medio extraño esto de este diálogo contigo. Siempre lo hacemos como colegas, como pares. Ahora soy entrevistado. Es medio raro, ¿no? Sí. Rodolfo, ahí no te estaba escuchando porque justo se me salió el retorno. Digo que es medio extraña esta situación de aparecer hoy como entrevistado. Sí, la verdad que... Normalmente nuestros diálogos son como colegas, como pares. Exacto, exacto. Ahora soy el entrevistado. Bueno, Rodolfo, contame acerca de cómo surge esta designación. Contame qué es lo que conlleva este cargo de asesor institucional, en qué se basa, cómo se va a trabajar, cuál es tu rol. Decís bien asesor institucional. Es el nombre que corresponde, según me explicaba el intendente, por ley, no sé cómo funciona. Ese es el nombre técnico. A mí en verdad me da pudor decir que yo voy a asesorar al intendente, un intendente que ha sido cinco veces ratificado en las urnas. Sí. ¿Qué podría asesorarle uno a un político tan exitoso? Sí, el intendente después de ganar las elecciones me dijo que su interés es que este periodo, el quinto y el último de Ricardo Casi, sea el más exitoso de su gestión. Bien. Que él sabe que, no me lo ha dicho así, pero él sabe que ha quedado en la historia de la ciudad, 20 años completará como intendente, ha tenido muchos logros que no hace falta enumerar. Basta repasar que la gente cada cuatro años volvió a ratificarle la confianza. Ricardo Casi, sabiendo las dificultades económicas de la provincia y de la nación, sabe que no habrá expectativas de grandes obras y que todo a lo que se puede apirar son aquellas pequeñas obras, pequeñas no para el vecino beneficiario, para quien el asfalto, la cloaca, el gas, es una gran obra, pero sí en términos presupuestarios habrá que quedarse solo con pequeñas obras. El intendente, entonces, quiere que este quinto mandato no sea desteñido y pálido, sino que puede exhibir algunos otros logros. Y, bueno, ha confiado el BIP para que le aporte ideas, para que sugiera rumbos. Tenemos una decena de puntos que hemos consensuado. Diré los que son más fáciles de explicar. Me ha encomendado el intendente la relación con los bloques de concejales. Actuaré también en contacto con instituciones de la ciudad y también tendré relaciones con organismos y reparticiones fuera de la ciudad. Bien. El objetivo de máxima, que será paulatino, pero que se quiere poner en marcha, sería un cuarto punto, el de la modernización del aparato municipal. Modernización. Modernización, esto es ir incrementando las nuevas tecnologías, aprovechar todos los dispositivos tecnológicos para que el aparato municipal esté más cerca del vecino. Claro. Que exista una mayor comunicación y una mayor proximidad, valiéndonos de las nuevas tecnologías. Bien, bien. Ya te dije, lo que sería el quinto punto, sería más específico de asesor, de acompañar con ideas, de acompañar con propuestas a la gestión municipal. Un sexto punto es lograr una mayor homogeneidad en el funcionamiento de los funcionarios del Ejecutivo. A veces no existe una dinámica y suele ocurrir que algún funcionario no esté exactamente informado de lo que está haciendo otra área. Claro. Falta de comunicación entre sí, Rodolfo. ¿Cómo? Falta de comunicación entre las áreas. Claro. El intendente no ha sido muy propenso a las reuniones de gabinete. Han sido más bien muy escasas, esporádicas, periódicas. Sí, sí, sí. Bueno, suelen tornarse tediosas las reuniones en que cada funcionario cuenta todo lo que se hizo. La idea es encontrar un mecanismo de funcionamiento interno donde paulatinamente todos los funcionarios se vayan enterando exactamente de cómo funciona cada una de las áreas. Claro, claro. Un séptimo punto sería unificar el discurso. En la actualidad, vos lo sabés por experiencia, llamás a un funcionario, te atiende amablemente, sale al aire y dice lo suyo. Ahora, por ahí no necesariamente es lo que el Departamento Ejecutivo quiere transmitir. Claro. Entonces, la idea es homogeneizar un discurso que todos digan prácticamente lo mismo. No es marcarle la agenda, sino que cada funcionario termine expresando en público cuál es la idea del intendente. Otro aspecto, por ahí menor y quizá un poco más lejano, es mejorar el aspecto del ceremonial, del protocolo municipal. Ricardo Casi, por su estilo, que seguramente es un mérito, nunca le ha dado mayor importancia a lo que son ciertas cuestiones protocolares, de ceremonial, de forma. Bueno, esto forma parte de una idea amplia, más generosa, de cierta profesionalización del funcionamiento municipal. En este caso, con respecto a lo que vos decías en la parte protocolar, trabajar allí mancomunadamente con el área de prensa sería una cosa así como el estilo. Seguramente. El área de prensa también tiene un aspecto fundamental en la comunicación. Ahí está Elías Turre, un profesional reconocido, que es por un lado periodista y por otro lado un hombre político. Claro. Será justamente él el encargado de tener una adecuada comunicación con los medios y con los periodistas. Tal cual. Bueno, me debe estar faltando algún otro aspecto, pero esto es a grandes rasgos lo que... Sí, el trabajo que te toca hacer en sí. Exactamente. Rodolfo, ¿esta designación se venía hablando durante la campaña, anteriormente? No, no, esto me lo propuso el intendente, no me lo propuso formalmente, fue más bien una insinuación y fuimos avanzando. Después del triunfo electoral, algunas semanas después no sabría ubicarlo, pero justamente de que su desafío es que este sea su mejor mandato. Claro. Entonces, me señaló por un lado la satisfacción con sus funcionarios actuales, pero también es cierto que todos podemos dar un poco más y que por eso él quería realizar algunas incorporaciones. Claro. Y ahí fue cuando me tentó ya más cerca de la Asunción, cerca del 10 de diciembre, no sé si antes o después del 10 de diciembre. Algunos días antes, algunos días antes, fue a principio de diciembre que me ofreció ya formalmente incorporarme al equipo. Claro. Rodolfo... Ocurría, perdón, quiero aclarar esto, ya en los primeros días de diciembre estaba definida mi incorporación. Ocurría que yo en enero me tomaba vacaciones. Sí. Entonces, no iba a asumir el 10 de diciembre tomándome las vacaciones de enero. Exacto. Y el intendente se va durante todo febrero de vacaciones, tiene licencia. Uh-huh. Yo no podría asesorar al intendente si él no estaba. Claro, te entiendo. Entonces, nos pareció, si bien ya la decisión estaba prácticamente tomada, asumir el primero de marzo. Claro. Rodolfo... Realmente ya el intendente me ha asignado algunas tareas, ya un día que yo pasé por la municipalidad ya me hizo participar de algunas reuniones, así que de alguna manera podría decir que ya estoy... Ya está trabajando. A media máquina trabajando. Bien, Rodolfo... Normalmente, el primero de marzo, porque justamente se daba este periodo de vacaciones escalonadas. Rodolfo, con respecto a la política, ¿no? En este caso, vos allí nos estabas contando acerca del trabajo que vas a tener que realizar, que no va a ser tampoco un trabajo muy fácil, y ojalá que así lo sea, ¿no? Claro. Con respecto a la política, todo tiene que ver también con una afinidad, en este caso, hacia el peronismo, ¿no es cierto? Por tu parte, o solamente es un trabajo como un privado. No, no, claro, lo mío es un trabajo exclusivamente de la municipalidad. Bien. Yo no tengo vinculación partidaria, hay otra gente que está en el partido, yo no tengo ninguna vinculación con eso. Mi tarea es específicamente, insisto, con unas comillas, de asesor del intendente en los temas de la gestión. Rodolfo, también con respecto al periodismo, nos enteramos en las últimas horas, que creo que hasta fin de mes vas a estar trabajando allí en Emisora Colón, si no me equivoco. Exactamente, el lunes 3 de febrero, cuando volvimos al aire en Emisora Colón, ahí anuncié que el marzo me voy a incorporar y que, consecuentemente, voy a dejar mi columna después de 35 años en Emisora Colón. Mucho tiempo. Porque hay una incompatibilidad natural. Exactamente. Digamos, yo en Emisora Colón, básicamente, hablaba de los temas municipales, porque yo no estoy en Colón, mi principal fuente de información es recorrer todos los días los pasillos de la municipalidad. Entonces, hay una incompatibilidad, ejercer la profesión y tener un cargo municipal. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo tomaron por parte de Emisora y Ricardo Figueira, tu compañero de siempre, ese espacio de todos los mediodías, donde está aquella gente que los escucha a diario, y son muchos, donde también allí se habla mucho también el ámbito político, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Figueira no es particularmente expresivo. Claro, claro. Bueno. No, simplemente escuchó las explicaciones y me dio el aprobado, sin mayores charlas. Oscar Bobet, sí, fue mucho más explícito. Me decía que, por un lado, era una pérdida. Yo hace 35 años que estoy en Emisora Colón, hemos mantenido con Oscar una relación intachable, lo cual no es sencillo, habiendo dinero de por medio, lo mío no es un sueldo, sino que depende de las publicidades que entran, que salen. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Uno podría creer que puede existir un motivo de fricción, sin embargo, fueron 35 años de una relación impecable. Y Oscar me decía, por un lado, la pérdida, que lo lamentaba, pero por otro lado me decía de la satisfacción de saber que yo estaba en un lugar donde quise estar hace muchísimos años, a lo mejor sin saberlo. Claro. Rodolfo, te ha tocado estar en la municipalidad, yo no recuerdo, trabajando en prensa, algo por el estilo, o... Sí, 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 yo trabajé en prensa del año 2002 al 2003, eran los difíciles años del 2001. Sí. Nosotros nos habíamos fundido con el diario, lo tuvimos que malvender y detener ahí, como empleado, como director del diario, un ingreso generoso. Claro. El diario estaba fundido, te soy franco, no teníamos para comer. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Nos habían despedido de la televisión, porque Marchioni había vendido el canal, a claro, que luego sería cablevisión de tener un buen sueldo en el canal. Me acuerdo. Nos dejaron en la calle, y lo de emisora, era el año 2001, a ver si podemos ubicarnos. Claro. En el mandato de quién? Mandato de la Batelli, fue, ¿no? Claro. Pero Miguel Labatelli tuvo la amabilidad de aceptar la sugerencia de algunos amigos que me dieron la mano, porque yo realmente no tenía ingresos. Claro, sí, se había complicado la mano. Las habilidades que tiene uno, una familia, sus hijos, lo que fuere, estuve ahí algo más de un año, dos años, en la municipalidad. Rodolfo, con respecto al periodismo, ¿te desligás completamente? No, porque yo sigo escribiendo policiales en la voz de Colón, yo en la voz de Colón escribo la página de policiales, y escribo una columna de política que ya desde febrero no incluye temas municipales, sino que mantengo mi columna de política a nivel nacional. Bien, o sea que eso continúa. Eso continúa. Y en el canal estamos en conversaciones con el director de la empresa, justamente lo que ya quedó claro, que de continuar en esta columna que teníamos desde hace varios años, ya no tocaría temas municipales por una elemental incompatibilidad ética. Bueno, ahí estamos. Digo, puede ser una columna sobre temas policiales o sobre cualquier otra cuestión que hace a la vida de la ciudad que no pase por lo que es estrictamente la municipalidad. Bueno, Rodolfo, desde ya agradecerte la comunicación. Bueno, ahora como funcionario público, así tengo que nombrarlo, asesor institucional del Palacio Municipal. Bueno, usted estará trabajando allí codo a codo junto al intendente y, bueno, obviamente hacer una organización en sí de llevar también, bueno, como vos lo decías, ¿no?, un solo mensaje hacia la sociedad por parte de las distintas áreas municipales, ¿no? Sí, a mí me causa pudor esto de asesor y te lo digo, yo soy un humilde muchacho de barrio que desecho todo tipo de formalidades. Cuando el intendente me dijo de buscar un escritorio, una oficina, yo le dije que no, que no quiero ni escritorio, ni nada de eso. ¿Vas a atender en el patio? No, yo me puedo acomodar en la oficina de cualquiera otra de los funcionarios y el intendente me dijo que no, que yo iba a estar en su despacho al lado de él, que él quiere que yo todo el día esté al lado del intendente para conversar acerca del funcionamiento cotidiano de la municipalidad. Rodolfo, tenés espalda, obviamente, bueno, obviamente como periodista y demás, ¿no?, que puede estar la crítica, ¿no?, del otro lado seguramente, ¿no? Sí, claro, hay gente a la que no le gusta Gardel, gente que no cree en la existencia de Dios, gente que critica a Messi, ¿quién sería yo para que alguien no me critique? Tal cual. Vas conociendo que las redes sociales, a partir del anonimato y la impunidad que esto implica, hay gente que se atreve a escribir en la computadora lo que no se animaría a decir cara a cara. Exactamente, eso siempre digo yo, ¿no?, a veces es tan fácil de escribir y no hablar las cosas de frente. Rodolfo. Seguramente, pero ese riesgo siempre está, no hay nadie que quede exento de la posibilidad de ser vapuleado en las redes sociales, no me preocupa porque realmente desprecio esos mecanismos. Digo, más o menos quien quiera ubicarme sabe cómo hacerlo si es que en verdad tiene interés que yo me entere de lo que piensan. Exacto, te entiendo. Bueno, Rodolfo, te agradezco muchísimo la comunicación, bueno, desearte toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Y bueno, dentro de cuatro años veremos, a ver si continúa obviamente allí de asesor o vuelve al periodismo porque nunca se sabe, ¿no es cierto? Sí, seguramente. Imagino que esa puerta del regreso al periodismo siempre está abierta porque esto de irme a un lugar donde me gusta realmente estar. Vos antes mencionabas, te robo el último minutito, vos mencionabas la cuestión partidaria. Digo, yo tranquilamente pude haber sido funcionario de algún otro partido político, no de todos. Tuviste ofertas. Y siempre hay amigos que me mencionaban esa posibilidad que en caso, digo, del peronismo y fuera del peronismo, concretamente, hablo del radicalismo. Sí, 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 te entiendo. Ha habido gente que me ha dicho, sin ir más lejos, me lo han reiterado hace un mes, dos meses, que en caso de un triunfo me convocarían antes que a nadie para desarrollar tareas similares a esta. Mirá vos, mirá vos. Quiero decir, no de todos los partidos políticos, porque hay algunos con los que uno no tiene una afinidad, pero esto no es una cuestión partidaria, no es PJUCR, sino que la tarea en la municipalidad es procurar contribuir para que la ciudad esté mejor. Perfecto. Rodolfo, te agradezco muchísimo la comunicación. Una abrazo grande, igual, pero muchísimas gracias. Suerte en tu nuevo trabajo. Designación de asesor institucional Rodolfo Piracini. Hasta luego, Rodolfo. Bueno, ahí se fue. Rodolfo Piracini, entonces, ahí estábamos charlando, bueno, más o menos para tener en claro cuál es el trabajo en sí, el que va a estar llevando adelante Rodolfo Piracini, asesor institucional. Bueno, vamos a jugar en un ratito, si llegamos con el tiempo, porque tenemos mucha información todavía, y vamos a sortear, atención con esto, porque vamos a sortear una cena para dos personas. En este caso, la invitación va a ser en la Dolce Vita, la cena para dos personas, pero la vamos a sortear la otra semana, el último día que estoy yo en el canal. El último día, que me toca estar aquí cubriendo este informate edición de verano, vamos a hacer el sorteo de la cena para dos personas, con el juego que venimos manteniendo. En este caso, esta semana, el 7 y medio, veremos la semana que viene cuál será el juego. La cena para dos personas, y justo, Kai, justo, justito, justito, día de los enamorados. Así que, bueno, haremos el sorteo de la cena con todos los que ganen esta semana, y la semana que viene, el próximo día, viernes 14 de febrero, día de los enamorados. Chicos, hacemos pausa, tenemos otra comunicación telefónica. Ustedes me sabrán decir a dónde vamos, porque, bueno, estamos con el tiempo bastante agitados en el día de hoy, porque nos queda mucha, mucha información para compartir junto a ustedes. Entonces, obviamente que lo hacemos aquí a través de la pantalla de Canal 7, cuando el reloj indica la hora 13, 27 minutos. ¿Tenemos? Marcelo Bataglia, Secretario de Seguridad. Muy buenas tardes. ¿Cómo dice que le va? Hola, ¿cómo te va? Buen día, buen día a los televidentes. Marcelo, bueno, te estamos molestando, porque, bueno, han ocurrido varios acontecimientos en las últimas horas. En la madrugada del día de hoy hubo un robo allí en un supermercado. También una mujer fue sorprendida en su vivienda por un encapuchado, donde también sufrió un robo. Otro robo que ocurrió llevándose elementos tal vez grandes para robar, como un juego de dormitorio. Esta mañana hubo un allanamiento. Así que más o menos queremos tener un panorama de cómo está la situación hasta el momento, Marcelo. Sí, habíamos tenido un mes de enero realmente muy tranquilo en materia de seguridad, donde los índices habían bajado notoriamente. Comunicamos esto, precisamente creo que en el día de ayer, a través de nuestra página, habían bajado un 40% los índices de robos y hurtos, con poca significancia, donde no había habido excluches. Y en casi 24 horas se dio esta sucesión de hechos. Sí, ayer por la tarde, casi 126 vices entre 54 y 56, una denuncia que, bueno, la están investigando porque es llamativo. Desvalijan prácticamente una casa, llevan dormitorio, licuadora. Claro, por eso. Aire, aire acondicionado. Desvalijaron totalmente. El televisor, eso en algo lo han llevado. Un barrio que si bien es nuevo, pero que tiene su densidad poblacional. Así que, bueno, se está investigando ese hecho. La sorpresa que tuvo la mujer, que vive 54, entre 16 y 17, cuando estaba durmiendo, y es sorprendida por alguien que entró a la vivienda forzando una reja posterior del patio, digamos, y sorprendida y le solicitan un dinero que la señora le da. ¿A qué hora fue, Marcelo, este hecho aproximadamente? Eso fue a eso de la una de la mañana. Ah, mirá. Eso fue a eso de la una de la mañana, por lo menos a la hora que está actada la denuncia. Sí. Y recién, de hecho, que vos hacía mención, que me acaban de informar, que sucedió en esta primera hora de la madrugada, que se observa a las primeras horas del día de hoy, tipo 8, 8 y media de la mañana, donde entra en un supermercado entre 9, entre 52 y 53, si no, tengo mal la dirección. Sí, enfrente de la fábrica Maciel y de la fábrica... Exactamente. Bueno, ese hecho ya está aclarecido, ya están aprendidos los responsables, se hizo las cámaras de seguridad que tienen el local y la que tenemos en la esquina de la ciudad, que están en la esquina, pudieron identificar a los responsables. Se llevaron la caja registradora de ahí. Se llevaron la caja registradora, que fue recuperada, como es, y bueno, el fiscal interviniente dio un allanamiento a la urgencia, que se denomina, y se la intervención del juez, y pudo recuperarse mercadería, la caja, algo de dinero, y aprender a los autores, uno de ellos menor de edad y el otro mayor de edad. Seguramente serán puestos a disposición de la justicia, para que ésta defina su situación procesal. Marcelo, bueno, con respecto a las cámaras de seguridad, la importancia que tiene en este caso, tal vez a lo mejor cámaras de allí del mismo comercio, o las mismas cámaras que posee la Secretaría de Seguridad. Sin ir más lejos, tenemos por aquí unas imágenes de lo que sucedía este pasado fin de semana, con una agresión a un inspector de tránsito. La verdad que es algo increíble lo que ha pasado, lamentable. De hecho, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que ocurría, donde este inspector fue agredido. ¿Cómo lo vienen trabajando en este sentido? Bueno, la persona fue detenida, si no me equivoco, ¿no? La persona, bueno, sí, fue, obviamente, se hace la denuncia de derecho, ha ordenado a dirigencia la fiscalía interviniente, seguramente va a ser llamado impuesto en libertad rápidamente, porque son delitos escarcelables, con menos de tres años de pena, por lo tanto, escarcelable, pero tiene una causa ya, evidentemente sirve como antecedente para, en el caso de reincidir, obviamente, eso agrava las penas. Hablaba de la importancia de las cámaras, por supuesto que la tienen. Por eso, de eso es lo que estamos viendo, la imagen, ¿no? Por supuesto que la tienen, porque, evidentemente, sirve mucho para imputarle responsabilidades a alguien por la comisión de una contravención o un delito, rápidamente. Así que, Marcela, estaba mirando las imágenes de un elemento que tiene uno de los inspectores municipales, ¿es el elemento que tenía la otra persona? Claro, es el elemento que tenía la otra persona, sí, sí, sí. Claro, claro, pero digo, los inspectores no andan armados, ni con machete ni nada por el estilo, ni con... No tienen nada, nada más que un handy para la comunicación interna y... Y el pito, el handy y el... Sí, sí, un pito, una lapicera y el acta de contravención. Claro, claro, tal cual, tal cual. No tienen, no pueden portar ningún otro elemento. Exacto. Yo digo, es un hecho, si bien un hecho menor, que, bueno, fue captado así por las cámaras de seguridad y, bueno, estamos viendo y demás, hay que, bueno, no sé, tomar en cuenta que los inspectores de tránsito en este caso están para llevar adelante lo que tiene que ver con la falta de casco, documentación, los controles de alcoholemia. O sea, si no respetamos esas cosas, estamos realmente al horno, ¿eh? Sí, es complicado tratar de ordenar. Siempre, siempre, digamos, los infractores, que no son la mayoría de los ciudadanos... No, no, claro, claro. ...que transitan, es una insignificante minoría, pero generan tantos logros, tantas complicaciones... Claro, ¿qué te parece? ...que invariablemente hacen que los agentes municipales encargados de prestar este ingrato servicio siempre sufren alguna consecuencia, porque son golpeados, son llevados por delante... Sí, han pasado varios... En verdad, sucede con bastante frecuencia en esto, lamentablemente, pero son aquellos que no quieren andar y que desafían permanentemente a la autoridad pública y este es un comportamiento extraño, no masivo, pero que sí tiene cierta habitualidad. Exactamente. Marcelo, bueno, volviendo al tema, como para ir cerrando, para no robarte más tiempo, con respecto al robo del minimercado, fue esclarecido, están las personas detenidas, me decías, por el lado de la mujer que sufrió este robo donde le ingresan a la vivienda cerca de la una de la madrugada en las últimas horas, se está investigando, y también el robo de los muebles y demás... Ese robo es llamativo, seguramente la fiscalía estará trabajando sobre el aporte de algún testigo que tiene que haberlo habido, es un movimiento muy grande... Claro, es el robo de muebles... Nadie lo haya advertido, claro. Luego de la casa donde se llevaron, sí, un robo de dormitorio, una licuadora, un equipo de música, un televisor, un aire acondicionado, es lo que dice la denuncia, es extraño que nadie haya visto nada. Pero bueno, seguramente habrá algún aporte que dé un inicio a la línea de investigación que está llevando adelante la fiscalía. Muy bien, Marcelo, te agradezco mucho la comunicación, muchísimas gracias. No, no es por qué. Hasta luego. Marcelo Bataglia, secretario de Seguridad aquí de la Municipalidad, bueno, obviamente haciendo mención a lo que queríamos preguntar con respecto a los hechos de las últimas horas. Bueno, hoy por la tarde asume el doctor Walter Martínez. Hoy se va a estar realizando un acto de asunción de los doctores Walter Ricardo Martínez y Marcelo Ramón Rojas como directores ejecutivos y asociados respectivamente de la región sanitaria cuarta. Será hoy miércoles en el anfiteatro del Hospital Municipal de Agudo, San José de Pergamino, allí en la calle Liniere, número 950. Esto será a las 4 de la tarde, mañana vamos a estar viendo algunas imágenes con respecto a este acto que se va a estar llevando adelante en el día de mañana. Chicos, pausa cortita, luego tenemos otra comunicación, pero vamos a ver si podemos, no vamos a anunciar nada por las dudas. Y si no, jugamos en el próximo bloque. También nos queda más información para compartir en este informate edición de verano cuando nuestro reloj indica la hora 13.37 minutos. Ya volvemos. Bingo Super Bromo AMED 2020. El bingo familiar con más premios de toda la región. Imagínate. Autos, casas, motos. Mirá si pegás más de 2 millones en efectivo. AMED 2020. Sorteos diarios, semanales y mensuales. Viajes al Caribe. Y la espectacular doble chance. Imposible contarte todo en un solo aviso. Pero si te digo que todos los días tenés sorteos. Hay órdenes de compra de 500.000 pesos. Premios especiales por pago contado. Y desde marzo, premios en efectivo todos los sábados. Imagínate. Sabes que la suerte la estás poniendo de tu lado. Bingo Super Bromo AMED 2020. Viene recargado. El bingo con más premios de toda la región. Contactate ya mismo con tu vendedor amigo. Info arroba superbingoamed.com.ar Sorteo 6 de febrero del 2021 en el premio del Club Atlético Unión Casildense. Casilda, Santa Fe. Imagínate. Centro Agropecuario Modelo. Consultá nuestra amplia oferta de insumos para el agro. Ofrecemos asesoramiento técnico, acopio y comercialización de granos. Centro Agropecuario Modelo. Ruta 8. Kilómetro 299. UGES. Santa Fe. En Colón. Boulevard 50 y Calle 9. Teléfono 430767. Baje de peso sin drogas nocivas ni anfetaminas. Tratamientos médicos sin régimen de comidas. Problemas digestivos y hepáticos. El doctor Raúl Murra. Atiende en Colón en Calle 23 entre 43 y 44. Número 456. Planta Baja. Reserve su turno al teléfono 424 015. En Clínica. Centro Médico. Servicio de Radiografía Digital y Mamografías. Contamos con el último sistema digital de imágenes lanzado al mercado por ACFA. Calidad de Radiografía de primer nivel. Atención de Obras Sociales. ART. Exámenes Laborales. Sistema Digital para Radiografías y Mamografías en Clínica Centro Médico. Boulevard 17 entre 47 y 48. ¿Te lo querés regalar? ¿Lo necesitas? Entonces pasa a buscarlo. Tienda Geostrap. Vestimos y calzamos a toda la familia. En Geostrap disfrutamos recomendando la prenda ideal para todas las ocasiones. El colegio. El aire libre. El día. El trabajo. La noche. Conocer nuestra variedad de calzado para todas las edades. Marcas tradicionales de ropa de trabajo. Te encontramos la indumentaria y el calzado ideal para la práctica de todos los deportes. Trabajamos con todas las tarjetas. Tienda Geostrap. Calle 9 entre 47 y 48. En la tradicional esquina de 47 y 24. Morea Inmobiliaria. Ventas, alquileres y tasaciones de casas, campos y terrenos. La seriedad y el respaldo de años de trayectoria. Morea Inmobiliaria. Esquina de calles 47 y 24. Juan Carlos y Lucas Cisterna. Colocación de membranas. Trabajo sobre techos de hormigón, chapa y madera. Además, colocación de membranas entre tanques y piletas. Hidrolavados con agua fría y caliente. Juan Carlos y Lucas Cisterna. Desde Bullrate. Para una amplia región. Vigésimo primer Bingo Megasorteo. 82 autos, 0 kilómetro. Una Toyota Hilux. Una Forranger. Un departamento en Rosario. Un departamento en Mar del Plata. El Bingo número uno en premios. Bingo Megasorteo. Te pone de buena onda. Ya sabes que con FEB tenés los mejores beneficios. Préstamos personales y por enfermedad hasta en 12 cuotas sin interés. Subsidios por casamiento, por nacimiento, por incapacidad, por fallecimiento. Pero si te sumás al Coseguro FEBOS, estos beneficios todavía pueden ser mejores. Subsidio por casamiento inigualable. Y el subsidio por nacimiento incluye un plan materno infantil para que vos y tu bebé se sientan cuidados y protegidos. Además, premiamos tus logros con viajes. No cumplís 30 años de servicio en la docencia cuando cumplís 25 años de servicio para solteros, viudos o separados. Y si decidís casarte o cumplís bodas de plata o de oro, también te regalamos un viaje. Ahora que sabes todos los beneficios que podés tener, acercate a la entidad de base de tu distrito y comenzá a disfrutarlos. Nadie te da tanto, nadie te da más. Chacinados Britos Elaborados artesanalmente Chorizos secos y salames tipo casero El sabor que cautiva el paladar Pídalo en el comercio de su barrio. Chacinados Britos Informa la Municipalidad de Colón Se han colocado en diversos puntos de la ciudad contenedores públicos de residuos. Se ruega a los vecinos por su cuidado y además se solicita depositar en ellos únicamente residuos domiciliarios. Municipalidad de Colón Porque a la ciudad la hacemos entre todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Municipalidad de Colón Volvemos Ahí me agarró sentándome Bueno, volvemos luego de la pausa comercial Vamos a jugar al 7 y medio Ahora sí que ya pueden llamar al 423-066 Aquí tenemos el teléfono Aquí para jugar al 7 y medio Bueno, iba a comentar por acá una noticia que realmente, bueno, es llamativa, ¿no? Porque en las últimas horas ha generado mucho malestar en los dirigentes de los clubes de fútbol Precisamente, bueno, hablando de los clubes colonenses, ¿no? Se trata de un nuevo aumento en el costo de la cobertura policial para los partidos Es decir, que en este caso la Pol-Ad, creo que se llama así Asciende al 50% para la categoría 5 eventos masivos, sean deportivos o culturales Y que comenzará a regir, ya comenzó a regir, a partir del mes de febrero En este, bueno, la verdad que es increíble, ¿no? Que haya aumentado nuevamente Está bien, pongámosle la inflación, pongámosle todo lo que quiera, ¿no? Pero bueno, la pérdida que causa esto a los clubes colonenses, ¿no? En este caso, bueno, teniendo en cuenta que el cambio de gobierno a nivel provincial En este 2020 arrancó con un nuevo golpe al bolsillo, ¿no? Los clubes del fútbol, sobre todo porque ya no gobierna Cambiemos Quien durante cuatro años le complicó la vida a la mayoría de los argentinos Y que por supuesto a las instituciones, en este caso deportiva Concretamente, el actual gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof Decidió un aumento para las cinco escalas Uno, hospitales y organismos públicos Dos, bancos y entidades crediticias Tres, traslado de valores y bienes Cuatro, custodia del municipio o dependencias municipales Y cinco, eventos masivos, sean deportivos o culturales Precisamente, la escala número cinco es la que refiere a los encuentros de fútbol Y de 274 pesos que se abonaba hasta el 2019 El monto para este año asciende a 421 pesos Y comenzó a regir a partir del mes de enero La verdad que es vergonzoso, así no más Lo que pasa con estos aumentos Sabemos lo mal que le han pasado los clubes de fútbol en este caso Hablo de los clubes de fútbol Que tal vez a veces no va mucha gente a la cancha Y hay que hacer malabares para poder pagar En este caso, que no tiene nada que ver la policía No me refiero a la policía Me refiero a este aumento Que les toca pagar a cada club Cuando se abre un estadio Realmente es mucho el costo y la plata que hay que poner en juego Bueno, la hora 13.47 minutos Ah, le tengo que mandar un saludo al amigo Farré El padre de los Mellis, el padre del Espi Que siempre me lo encuentro Así que hoy nos encontrábamos ahí en la calle Y nos decía que nos miraba Así que bueno, le mando un saludo a Elia Y a toda la familia por allí Bueno, cuando usted me diga Atendemos un llamadito telefónico Tenemos 4-23-0-66 Jugamos al 7 y medio Vamos a sortear el próximo viernes El Día de los Enamorados Una cena para dos personas en la Dolce Vita Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andado? Hola, ¿con quién hablo? Hola, hola, hola Marcelo te habla Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo? Bien, Marcelo, ¿de qué barrio me llamás? De la 47 y 12 47 y 12, o sea que no tenés ni idea del barrio El centenario Ah, muy bien, ahí está Marcelo, querido, ¿ya almorzaste? Sí, papá, ya dormí Sí, ¿qué comiste? Contame a ver qué comiste Un pequeño puchero Ah, puchero, muy bien Bueno, qué rico Estaba lindo el día ¿Eh? Estaba lindo el día para comer un puchero Sí, sí, hoy está para puchero Para guiso Para polenta con chorizo Claro Bueno, Marcelo, vamos a jugar al 7 y medio, ¿eh? Dale Dale, decime dónde hago el corte Arriba Arriba, arribita nomás Sí A ver, ahí un par de cartas nomás Ahí Ahí está, listo Este es el corte para Marcelo Allí de barrio Centenario Le vamos a dar la primer carta para Marcelo Le vamos a entregar una sota A ver, sota Tenemos un medio Es poquito ¿Qué hacemos? Claro ¿Vamos con otra? Sí Otra carta para Marcelo Y le entregamos un 1 1 y medio Che, qué chiquito Qué bajito que viene esto, ¿eh? Sí, bueno Ahora viene el 6 de copa Ahora viene un 6 A ver si tiene razón, Marcelo ¿Qué dice la barra por ahí? Sí, dicen que sí estos Pero, mirá vos Son más vendidos 5 y medio, Marcelo ¿Qué hacemos? ¿Se te complica la mano acá o no? Ahí nos plantamos Te vas a plantar con un 5 y medio Bien, bueno Ahora voy yo, ¿eh? 5 y medio para Marcelo Ahora me toca a mí A ver si puedo E igualar O Ganarte O pasarme No sé qué voy a hacer Ajá Un 2 Un 2 Compito contra un 5 y medio Un 2 Un 2 Un 2 2 y medio 2 y medio Ahora viene el 6 Vamos a ver 2 y medio 3 y medio Y así seguimos hasta las 3 de la tarde 3 y medio para mí Contra un 5 y medio 3 y medio 3 y medio 4 4 2 3 4 Guarda, ¿eh? 4, 4, 4, 4, 4 Y me fui Ahí está el de copa, ¿viste? Me fui para el barrio Centenario Bueno, Marcelo Sos uno de los ganadores De esta semana Este viernes no El otro viernes Hacemos el sorteo De una cena para dos personas En la Dolce Vita, ¿eh? Dale Para el día Para el día de los enamorados Chao, Marcelo Hasta luego Chao, hasta luego Bien, vamos a poner las cartas En distintos lugares Porque si no después Parece que hiciera trampa Bueno, cortamos el teléfono Vamos a tomar otro 4, 23, 0, 66 La hora 13, 50 minutos Tenemos una temperatura Hoy agradable Ahí como nos contaba Marcelo Se ha Comido un rico puchero En el día de hoy 4, 23, 0, 66 Te comunicas con nosotros Salimos en vivo Jugamos al 7 y medio Y podés ser uno De los ganadores Como Marcelo Y el próximo día Viernes No este El viernes 14 Hacemos el sorteo De la cena Para dos personas Gentileza De la Dolce Vita Teléfono Hola Aló ¿Quién habla? Hola Hola Se corta la señal A ver, correte Buscá otra posición Hola Darío Darío ¿Cómo andás Darío? ¿Todo bien? Bien ¿De qué barrio llamás Darío? Está complicado Belgrano ¿Eh? Belgrano, Belgrano Belgrano, Darío, querido Bueno, Darío ¿Ya almorzaste? Sí, ya almorzamos A ver, contame ¿Qué comiste? Hamburguesas Con una ensaladita De tomate Y cebolla Ah, bien Livianito Tranquilo Lindo, bien Tranquilo Bueno Darío, ¿vamos a jugar Al 7 y medio? Dale Si ganás Podés participar Por la cena Para dos personas Para el Día de los Enamorados En la Dolce Vita Perfecto Bueno Ahí está Decime el corte Querido Al medio Al medio Al medio Hacemos el corte Bien Corte A ver ¿Cómo vienen las cartas? ¿Cómo viene el juego de azar? Primera carta Para vos Te vamos a estar entregando Un medio Tenemos un rey Muy bien ¿Seguimos? Dale, dale Dale Darío me dijiste ¿No es cierto? Si, si, si Soy medio olvidadizo No anoto los nombres Bueno Le da, le da Tres y medio Tres y medio Otra Otra carta más Si, si Otra carta más Estás en tu derecho No, no Otra carta más Muy poco Muy poco Bueno Te podés pasar Por las dudas Bueno Cuatro para Darío Me encanta la buena onda Dale, dale Ah, bueno Si, si Si subiste Soy así Bueno Cuatro, cuatro, cuatro Te lo dije Bueno Igual te ganaba yo después Pero no importa Bueno Darío te mando un abrazo Gracias por jugar Chao Un abrazo Hasta luego Bien, ahí estaba Darío de Barrio Belgrano Se plantó Se plantó bien Está bien Obviamente que tenés La decisión de plantarte Con lo que vos quieras Es juego Es simplemente un juego La hora Tres y cincuenta y tres minutos A la hora catorce en punto Tenemos que cortar Juan, eh ¿Eh? ¿No me dijo que Íbamos a ver Las imágenes de ustedes Allí en el estudio Y demás? Me mintió como un chico Ah, qué bárbaro Esperá que tengo que cortar el teléfono Señor director Ahí está ¿Tenemos un llamado? ¿Atiendo? Hola Sí, hola Sí, con la remisería ¿Con quién hablo? Bachi Bueno ¿Con quién hablo? Sí, con Mario de la 52 Ah, soperoso Pues ya Sí, no, no Quedés con una púa Te quedaste con la púa, Jenny Quedés con una púa Bueno, listo Está perfecto Bueno, Mario A ver, contame ¿Qué comiste hoy? Rapidito, a ver Hoy comí pollo Papa al horno Y ensalada de la chicoria Ah, ah Lindo, lindo Bien Perfecto ¿Algún vinito tal vez por allí? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Tinto o blanco? Tinto Ajá, muy bien ¿Sabés que a mí se me ha dado por tomar vino blanco ahora? No, no, no Yo me he cambiado todo Me ha cambiado últimamente Bueno Mario de la 52 Decime dónde hago el corte La voy a cortar nomás Al medio Cortamos para Mario Sí, cortalo Ahí está Que se quedó con una púa tremenda en el día de ayer Sí, sí A ver si te ganás la cena para dos personas Tenés que entrar en el sorteo primero, eh Ganándome Ahí está Primer carta para el amigo Mario de la 52 Y le estamos entregando una sota Pollerita ¿Vamos con otra? Sí Otra carta Otra carta Otra carta Otra carta para el amigo Mario Y le estamos entregando Sí, pero mezclale la carta Ya la mezclé ¿Qué querés que haga? Si se repite No lo voy a hacer a propósito Dale, dale Otra Bueno, si se repiten todas las cartas Yo te juego otra mano Yo no tengo problema, eh A ver, Mario Le estamos entregando Otro Se repitió No, no, no Pará, vamos una cosa ¿Querés que vamos de vuelta? No, 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 dale Vamos de vuelta, eh Bueno, ahí tenemos un 2 formado Es un juego, es un juego No, no importa Pero por ahí sí mezclé mal Un 2 para Mario ¿Qué hago? Dale, dale otra Otra carta más A ver Otra carta más ¿Lo ves? Se repite en serio 2, 3 tenemos formado ahí ¿Qué hacemos? Otra más Otra más para Mario de la 52 3 y medio Esta no se repitió nunca 3 y medio ¿Vamos con otra? Otra Otra carta más para Mario 4 No, no, no 4, 4 y así Pero otra más 4, 4, 4 A la pelota A la pelota ¿Cuál salió? 4 y 3 7 Ahí, ahí me quedo Ah, qué vivo que sos Mirá vos Ahí me quedo Ah, acá, sí, claro Ahí me quedo Bueno, tenés un 7 formado La vamos a correr Bueno Un poco más te sacaste todo el mazo, Mario Bueno 7 para Mario Vamos a ver cómo vengo yo, eh A ver si participás Por la cena para dos personas Para el Día de los Enamorados Bueno Un 5 para mí, eh Bueno 5 ¿Sabes que estoy transpirando? 5 Me hizo transpirar, Mario 5, 5, 5, 5, 5 Me pasé Bueno, Mario Ahí está Bueno Ahora sí Ya estás participando por la cena para dos personas Bueno Para el Día de los Enamorados El próximo viernes, eh Bueno, muy bien Este no, el otro Sí Ah, quedate en línea, Mario Que te tienen que tomar los datos, eh Bueno, bueno Ahí está Bueno, voy a mezclar bien las cartas ¿Tenemos tiempo para uno más, señor director? Corto, corto el teléfono Vamos a mezclar bien las cartas Porque no quiero que después Se malinterprete que yo hago trampa No voy a hacer trampa Pero bueno Las cartas Son así, ¿no? Por ahí mezclas Y se repiten Se quedan pegadas Qué sé yo 4, 23, 0, 66 Tomamos el último llamado del día Último llamado del día ¿Nos queda una pausa? Diré ¿No? ¿No queda nada? Bueno Vamos a hacer entonces el último llamado De este día miércoles 5 de febrero De este año 2020 Aquí en la pantalla de Canal 7 De Cablevisión Tenemos un llamadito al aire Para que mezcle bien Ahí está La vamos a mezclar bien ¿Hola? Hola ¿Sí? ¿Con la tintorería? No hay más tintorería ¿No hay más tintorería? No hay más tintorería en color ¿No es cierto? No No hay más Me parece que no Bueno ¿Con quién hablo? Con José Hola José ¿Cómo te va? Bien Bien ¿De qué barrio? ¿Eh? ¿De qué barrio? Del zoológico Barrio del zoológico Ahora sería Parque urbano Eso mismo Claro No está mal zoológico ahora Bueno José ¿Me dijiste? ¿Qué comiste José? Contame A ver Pollo A la parrilla Con ensalada Ah Bien A la parrilla A la parrilla Con 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 Muy bien Pero Muy bien Te felicito Bueno Decime ¿Me hago el corte? Deja una 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 de arriba Una sola y ponela abajo ¿Una sola carta? Una sola carta y ponela abajo Y la pongo abajo Mirá vos lo que me va a hacer hacer Bueno Ahí está Ahí pongo la carta ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ay Se me complicó acá Ahí está Ahí está ¿Listo? Sí Está perfecto Bueno Primera carta para el amigo José Allí de Barrio Mitre Barrio Mitre Sí Sí Barrio Mitre Bueno Primera carta para José Le entregamos un 4 4 de oro ¿Qué hacemos? Otra más Otra carta más para José Y le entregamos un ¡Ah! Te pasaste José querido Bueno Mañana Mañana tenés revancha Llama mañana Te veo siempre en la cábala Chau chau ¿A dónde me ves? En la cábala Ah Mirá vos Qué bonito te queda Bueno Un abrazo grande José Chau viejo Chau 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 Hasta luego Bien Bien chicos ¿Tenemos datos del tiempo? A ver cómo va a estar Cómo continúa La El tiempo Para el día de hoy Bueno Se pronostican 28 grados Para este día Pero vamos a ver si llegamos O no Con chaparrones Y tormentas Que se pueden estar Originando en el día de hoy Con una máxima de 28 Una mínima de 21 Ya Hacia la noche Mañana Mañana también es jueves Claro Mañana jueves Tenemos una mínima de 21 Y una máxima de 29 grados Para el día de mañana Que continúa el mal tiempo Bien Final de este informate Del día de la fecha De mi parte le digo Y de parte de todo el grupo Gracias como siempre Por estar del otro lado Mañana nos encontramos 12.30 Aquí en este informate Edición de verano Chau